Van a ser dos días, el server va a estar 8 horas abiertas entre hoy y mañana O sea, hoy van a estar 8 horas abiertos Y mañana también va a estar 8 horas abiertas Depende, capaz va a haber un evento final, capaz mañana lo hacemos más temprano Acuérdense que hay premio, hay dólares repartidos alrededor del mapa Las ciudades tienen loot, hay estructuras, casas que tienen loot Hay dinero amigos, dinero de verdad El PvP no está permitido el primer día de Minecraft O sea, se les va a dar un aviso por pantalla de cuándo se activa el PvP Después del primer día, ahora nos ponen zombies de día Después del primer día, de este día van a empezar a poner zombies de día Así que nada, estamos iniciando me parece La pica para el mundo de la pica Oh, oh Minecraft Hardcore Z Esta temporada 2 Ya cállate VTuber ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Oh! Vamos a agarrar, hierrito Porque soy retrasada, soy retrasada ¡Corre Evi, corre! ¡No, no me golpes, pendejo! ¡Eh, acá está Contra, el que le gané en Battle Rush y le rompí el poto! ¡Nadie juega ese puto juego! ¡Eres el único! ¡Me sorprende que tengas 200 wins! ¿Con quién jugaste? ¿Con tu hermano? ¡Easy! ¡Es que es un enfermo! ¡Es un enfermo! ¡Ay, no! ¡Es una granada! ¡Casi uso una puta granada! ¡Me la quito mejor! Ok No puede ser ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡La puta madre! ¡No hay nadie! ¡Oh, nera y what the fuck! ¡Kaki! ¡Eh! ¡Escucha! Dime Lo han luteado ya todo, ¿no? Sí Es que todos son latinos Nos tenemos que ir ya ¿Pero hay algún equipo ya hecho? Eh, no O sea, por ahora todos estamos así Como de chill ¿De chill? ¿De chill? No hay mucho chill, la verdad Pero si no hay nada todavía Vamos a... Podemos explorar si quieres otro lugar Por si nos matan, nos revivimos Sí, pero es que... ¿Eh? Deberíamos ser muchos más Deberíamos ser más personas Sí, sí, sí Pero al principio yo creo que es solamente como lutear Y ya después del día Que pase el día de Minecraft Ahora sí preocuparnos Porque ya nos pueden matar como muy fácil Vale, vale, vale Nada más hay que encontrar casitas Mira, por ejemplo Esa casa de allá Creo que no está explorada ¿Podemos explorarla juntos? Vale, va ¡Eh! ¿Cómo se escucha aquí abajo del agua? Bueno Se escucha como la mierda Sí La verdad es que sí Cuidado porque Porque parece que hayan trampas, ¿eh? ¡Oh! ¡Hay jabón aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡La mejor arma! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué mierda es eso? Mira, no sé qué es esto Pero será la Stronghold Esto aquí abajo O estoy como alucinando un poco Pues puede ser, ¿eh? Pues puede ser ¿Quieres ir a verlo ahorita? ¡No! ¡No! Dios mío, Kaki No tenemos nada No tenemos nada No había nada ahí, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Eh, Farfa! ¿Hay una Stronghold o qué mierda? Mira, ven Mira, ven a ver la Stronghold esta Parece que hay una Stronghold O bueno, una estructura del mod No sé Esta de aquí ¡Ah! ¿What the fuck? ¡Vamos! Mira, que capaz es la Stronghold, ¿eh? ¡Ah! ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado, boludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Es un túnel! ¡Ah! ¡El túnel! A ver, aquí arriba había cosas, ¿no? Hay un jugador ahí ¡Es Cris! ¡Cris! ¡Hola, Cris! ¡Hola! Amigo, estoy recargado ¿Te subiste esto de ese edificio? No, vente Mirá la experiencia Ah, sí, está todo oscuro Lo sé, lo sé Jugué singleplayer, Cris Oye, ¿por qué eres peruano? Y la pregunta es ¿Por qué no puedo ser peruano, P? ¡Sí, P! Ok ¡No vamos, no vamos! ¡Vamos, Luz, acá! Creo que deberíamos... ¡Uy, la madre de Dios! ¡Hola, compañeros! ¿Cómo están? Una disculpa, P ¡Vamos! Tengo mochila, ¿eh? ¿Cómo ves? Mírame, mírame ¿Te sobra piel de conejo? Pues mira Un poco, la verdad Necesito tres solamente Qué buena cosa me acaban de decir Mira, haz un watertrop de aquí para allá y te las doy Va No tienes ni a... A la mierda, tienes agua Toma Toma ¿Cuántos? ¿Tres? Tres Cris, vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Hay muchas cosas Sí, sí, sí Corre, ¿eh? Vamos a guardar cosas Bueno, espera, voy a poner un bloquecito Escucho demasiado zombies Bueno No puse el bloque ¿Qué pasó? ¿Por qué no vienes? Espera, ¿por qué no venías? Porque me trabó mebiendo ¿Cómo te trabó? ¡Anda, el niño! No, no, no A los niños se les dispara Vámonos La puta madre Lo que cuesta darle Ok, ok Miren, yo voy a agarrar todo Porque nunca sabes Los hornos no ¿What the fuck? Miren, yo después del segundo día Ya voy a intentar Como integrarme con los demás Pero creo que Ahorita es como más Tienes que aprovechar para Para lutear Porque si van Dos juntos a lutear Las casas y todo eso Pues se van a quedar Una mierda cada uno Y ahora sí tengo para defenderme Ahora sí, ahora sí A ver quién viene Ahora sí Amigos, yo vengo de Relecraft Es imposible morir Amigos La voy a trajardear Voy a jugar Como si en verdad Me importara Sobrevivir los dos días Porque hay dinero en juego En verdad Yo quiero dinerito Quiero dinerito Por ahí hay Cofres En donde puedes encontrar Dinero real Y si sobrevives Te dan el dinero Que encontraste Es que ya tengo justo Esa pistola Hablando de dólares ¿Saben cuál es la cosa? Sobrevivir al final Esa es la cosa Ok, la voy a trajardear Voy a quedarme Bueno, FK Bueno, sí Hay FK aquí No, es que esto Va a estar lleno de zombies ¿Nadie ha muerto? ¿Qué? ¿Qué están rompiendo? Y después van a poder Poner bloques O sea, después de esto Que estoy haciendo No se va a poder hacer Prepara la minigun Oye, no estaría mal Hacer una matanza aquí No, pero me voy a gastar todo No importa Es un puto coso Ahora sí Quedas quitarme un poco Nada más ¿Están subiendo las escaleras ya? No, ya es hora de grima Una, dos Y vamos ¡Hola! ¿Qué haces con una minigun, amigo? Una puta minigun A ver, es mejor un rifle de asalto, eh A ver Caballo tonto Tonto de los cojones Ahí está Yo creo que ya tengo que ir regresando Donde están los VTubers, eh Porque quieras o no Si me muero ahí Al menos me pueden revivir Oh, oh Ya murió Oh, oh Y yo quería regresar con ellos, eh Yo quería regresar con ellos Ya no lo sé Ay, no Voy a morir ¡Hola! ¡Qué puta diferencia! Se hace de día y se ve súper Bueno, ni siquiera de día Sale el sol dos centímetros Y se ve súper clarito Hasbeg está re cagado, ¿no? Sí, no, 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 no Ya hay unos zombies que disparan Y hay otros que rompen y así, güey Está difícil ¿Que disparan? ¡No! Aguas, aguas, aguas Ahí viene Sí, sí, lo veo, lo veo Ven para acá Amigo, se murió en mis manos, gas Bolón, la concha, lora ¿Y era tu equipo? De algo así Ponderte Ah, sí, vamos a... Pero nos reunimos con Chris Creo que está con Shadowne Y ya hacemos nuestra base Y tenía que ir a recorrer Sí, igual no lo maté, está vivo, mirá Está acá Venga, Ponder Tendrás que la llevo Viene un montón de zombies La mierda, la mierda, la mierda Ok, tenemos que irnos de aquí ¡No, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia! Es luna llena, ¿eh? ¿Cómo se nota? Y bueno, Jan, ¿cómo andas? ¿Cuántas pochis esta semana? Ninguna, papá Sí, tengo miedito Tú, tú, mira No te muevas de aquí Dejamos que pase la noche Y ya está todo bien A ver, podemos matar con minigun ¿Los mato? No, no le dispares No le dispares Que si no vienen muchos más Para mí Hay que matarlos con el poder De la granada No, no, no Vos mirá Yo les voy a mostrar Cómo se matan estos bichos Yo les voy a mostrar Cómo se matan estos bichos Pará, pará, pará A ver, a ver No puede ser Jan No No bajes Oh, matalo a todos, Jan Ay, no Me tiran bolas de nieve Jan, tiran bolas de nieve Cuidado Amilcar, tiran bolas de nieve No, no, ayuda No Alguien dispare Puto Jan De mierda Es que lo voy a matar Yo me voy de aquí Hay mucha traición Me voy con mis hermanos Mis hermanos Argentinos y franceses Mataré a Jan Sí Es la primera misión que tengo No pasó nada con esto Creo que los ayude La puta madre Ni modo, así la vida No vamos Voy con Chris Me voy a reunir con ellos Les voy a decir quién es el enemigo Que está lleno de traición ahí Hola, muy buena, bro ¿Qué pasa, boludo? Oye, tengo una misión Matar a Jan Güey, le tiré una granada Y rebotó bien feo La granada Yo le disparé Pero creo que no lo alcancé A matar con la minigun ¿Qué pasa, boludo? Se callaron la piña, boludo ¿Qué pasa? Me cago, boludo Me cago, boludo Me cago, me cago Me cago en toda la cara ¿Qué es fenda, boludo? ¿Qué es fenda, boludo? Me cago en toda la puta feo Es que está intentando Chris asustarlo de usted Entonces yo y yo también Encima con el elico que hay acá Es como que se quiera un pedo Me asusto Sí, sí, sí Dios mío Eh, hola, muy buenas Hola ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Quieres que lo lleve a base? Yo sé dónde está Sí, ¿dónde está la base? Sí, por favor Para acá Oye, ¿puedo matar a Jenny? Y después lo revivimos Bueno Ah, sí, está allá abajo ¿Qué onda, mamá? Ahí está Eh, vos me dijiste que lo necesitabas ¡John! ¿Dónde estás? ¡Pare, páre! ¡Yo soy el partenador! ¡John! ¿Lo matamos o lo revivimos? ¡A la virga, güey! ¡Me sentí en un cartel! ¡Ah, se paró! ¿Ya estamos bien? ¡Ya, la puta madre! No piso gastar ma venda Chúpenme la pija No, no lo reviva ¡No lo revivas! ¡No, no! ¡Hazby! ¡Revime! ¡No, que se va a la mierda! ¡Que se va a la mierda! ¡Vos viniste a disparar! ¿Quién me tiró? ¡Revime! ¡Nos vemos! No me digas que lo tengo que revivir yo otra vez, ¿no? ¡¿Quién se ríe así?! ¡No, no! ¡Me va a querer matar la puta madre! ¡Yo tengo casi venda! Voy a cerrar aquí Mira, ya me va a querer matar, ¿eh? ¡Aguas! ¡Paz! ¡Paz! ¡La puta madre! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Y vos que te metes! ¡Ya! ¡Solo quiero paz entre todas las tribus! ¡Tenemos un enemigo en común! ¡Con la venda! ¡Loco! ¡Me van a hacer gastar más venda la concha de su madre! ¡Me ríeme! ¡La puta madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, bloque! ¿Dónde los pongo, mami? ¡Mami! Tomá, papi, toma. ¡Vámonos el atrevo, vámonos el atrevo! ¡Vení, vení, vení! Tomá, Tomena, te va a dar un pano. Tomá, 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 tomá. ¿Por qué estás... ¿Por qué estás desangrando? Yo sé... Yo sé que... Yo sé que peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Estoy sangrando porque estoy en mis días, pa. Escucha, Pequeta. Yo sé que peleamos, pero qué rico cuando chingamos. ¡Ja, ja, ja! Yo te empujé porque estoy en mis días y... Y entonces... Y entonces querías matarme, ¿no? ¿Cómo pensabas revivirme si me mataba a los putos zombies? Nah, teníamos a la miniganda bien encartada, solucionada. Sí, 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 solucionadísima. Mira el egoísta este. Desgraciado. Sí, sí. Se puso súper alejado su base ahí protegida. Y por eso estás solo. Es la esquina del pánico. Haz amigo, Hasbik. Ven, habla con Jan, es buena persona. No sé si te estabas asesinando con él hace dos segundos. Ahora está en mi casa, pa. Lo soltamos y a por el que vaya la tiene chiquita. Para, 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 para. A ver quién la tiene chiquita. Ok, el segundo con la más chiquita. Nah, porque le disparé. Por eso me metió la traqueada, boludo. Ah, no, no. También tenía el pito corto. Y... Yo los protejo, chicos, no se preocupen. Piquen. Cosa que venga, cosa que mato. Eh, ya se arregló todo en la base. Ya hay una... Ya hicimos hasta un cofre de... De... Balas comunitarias. Ya no hay peleas. No llevamos bien. Oye, porque... Es verdad, porque la armadura parece lencería. Parece que voy a tener sexo ahora mismo con un señor de 50 años. ¿Quieren masacrarlo a todos? Sí, 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 sí. Vamos a cargar la carne. Son muchísimos, eh. Parfa. A ver, voy a probar un nuevo arma. Júntenlo todos. Vamos a probar un nuevo arma. Ahí están, ahí están. No pueden estar más juntos ahora, eh. Corre, Kri, corre. ¡Tírala! ¡Uh! Carne. ¡No desperdicien carne! ¡Súbite, weón! ¡Vámonos! ¡Eh, hijo de puta! ¡No me dijeron acá! ¿También cabes? ¡No! ¡Súbete, súbete arriba! ¡No puedo! Es una mierda, Ticoche. ¡No, por favor! Se rompe encima. Se ha chocado un poquito y se apaga el motor. No tiene sentido. ¡Lo rompí, Parfa! No, no. ¿Y si atropello a Parfa le hace daño? Probá. ¿Farfa, te hace daño si le atropello? ¡Oh! ¡Sí! ¡Boludo! ¡Estoy en coma ahora, la concha de tu madre! ¡No me dijiste nada! ¿Cuántas te le afirma? ¡Estoy escuchando música, la puta que nos parió! Bueno, ya fue. Vamos a los tiros. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo matamos! ¡No se murió! ¡Omega! ¡Omega! ¡Ah! ¡Pero no se puede de frente! ¡Vamos, vamos! ¡Tenía que tener la venta, ¿no? Sí, sí, tenía que tener venda, pero... Igual sí, pero tenía que hacerlo con la mano. ¡Tenía que tener venda, pero... ...pociona igual. ¡No, se está chupando toda la pestaña! ¡No! ¡Qué aprovechada! ¡No! Hace mierda esto ¿Qué dijiste de boca, amigo? ¡No! ¡Uy, WTF! ¡Qué lindo! ¡Yo dije! ¡Que me parece una poronga! ¡Re cierra, boludo! No vienen las oleadas, ¿eh? Yo quiero que venga la oleada fuerte para todos estar ahí cagados de miedo ¿Insultándonos porque nos pegamos entre nosotros? Quiero acción Hola Yo no puedo caminar, ¿cómo están? La puta madre Bueno, toma, cómela vos No, toma, cuérdate una pata ¡Eh! ¡Oye! Me la iba a regalar y se enojó Me van a decir nada, pero Farfi A ver, es Farfi, es mío ¿Cómo? Dios mío, Farfa, no le contaste nada a lo nuestro No, no le conté nada, Conte, perdón ¿Perdón a él? Perdón, quería mantener un secreto, Conte La roleábamos ahí ¡No! ¡Se va triste! ¡No te vayas triste! ¡No te vayas triste, ni! ¡Volví! Ya no regresa, ¿eh? Se fue la mierda Bueno, vamos, mirá ¡No te importaba una mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Si te faltan balas, voy yo, ¿eh? ¡Me faltan balas! ¡Me faltan balas! Ok, hazlo atrás ¡No! ¡Turno de Conte, dale! ¡Cargo, recargo, recargo, recargo! ¡Suscríbete! ¡Uh, mira! ¡Mira! ¡Dice, está despejado! A ver qué tan profunda está El jabón ese y si te paras ahí Tirá la antorcha, tirá la antorcha Está muy piola, ¿eh? Bueno, no está tan profundo, ¿eh? No sé yo si nos conviene ahora, ¿eh? ¡Pará! ¡Tirá un bazookazo! Tírame a su caso Ok, ok ¡Dios! ¡Mira ahí! ¡Cunder Game! ¡Pero por qué! ¡A la mierda! ¡No! ¡Es el lío! ¡Pero qué es todo esto! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Es que es muy grande la cueva ¡Amigo! ¡Mira todo lo que hay abajo! ¡What the fuck! ¡Nada! ¡Nunca se va a terminar! ¿Quieres ir? A ver ¡Ay! ¡Mucha XP! ¡Yo me mando despacito! ¡Para! ¡Para! ¡A ver! ¡Te vamos protegiendo! ¡Yo y Chris te protegemos! ¡Muy despacito! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Triente! ¡Triente! ¡Corran! ¡El tridente está vivo todavía así! ¡Ahí está el tridente! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Imposible! 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 ¡Ya maté al tridente igual! ¡Nada! ¡Mejor! ¡Eh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Farfa! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Tienes vendas! ¡Tienes vendas! ¡Tengo tres! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Está subiendo! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Este no es el fin de Farfadox! ¡Es Diosito! ¡Con la mano vacía, boludo! ¡La mano vacía, Chris! ¡Cli derecho! ¡Eso estoy haciendo! ¿Qué pasa? ¡Dame tu banda! ¡Dame la venda! ¡Dame la venda! ¡Yo puedo! A ver... ¡Voy bien, está! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se cae! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso fue un poco épico! ¡Subió como Diosito ahí, todo muerto! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que es imposible! ¡Es que me aparece muchísimo! ¡Farfa! ¡Aprovecha que me están focuseando! ¡Ok, ok, ok! ¡Lo distraigo acá, eh! ¡U! ¡No! ¡Corre, Chris! ¡No sé qué me tiro, eh! Ah, fue un zombie Cuidado que un zombie está subiendo Un zombie me tiró a la mierda Estamos muy mal, eh Estamos muy mal O sea, viene algo y me pega y creo que me muero ¡No! ¡Oh! Estoy en la mierda ¡Ayuda! Estoy en la mierda ¡Hola! Oye, Farfi, no me puedo ni mover, eh Miro todo rojo Farfi, ¿me puedes romper un bloque? Yo disparo Yo estoy otra vez en la mierda No sé cómo siempre subo un zombie Ahí te rompí Tengo solamente un corazón y ese en la cabeza No veo nada, me estoy desesperando Me escucho borroso, sí No lo sé, pero yo estoy en la mierda Esto estuvo muy bueno ¡No! Ok, ahora sí estoy en la mierda Leílo A ver, déjala bien Es que como quitarla Vamos ¡Oh, sí! Ya no veo rojo Gracias, gracias Ay, bueno, ahora sí, WTF Pero tiene más vida, ¿o no? Sí, mucha más O sea, tenía medio corazón y del pecho nada más Vámonos de acá, chicos Vámonos de acá Sí, ya, ya 92 Ah, 870 ¡Ay, Dios! ¡Pero qué sonido de mierda! Bueno, yo creo que es mejor momento para buscar los airdrops Si morimos, vamos a morir por una buena causa Hay dos, hay dos ¿Los quieres matar? No, no, me estoy en el piso No, no, me estoy en el piso No No lo puedo matar Tiene muy buena armadura No, no, no lo puedo matar Al final lo revivieron a Yusnova Sí, sí, sí ¿Magma? Está ahí, está coleando Che, ¿pero qué? ¿Se juntaron, amigo, para salir? ¿Qué onda? Yo vine solo acá ¿Dónde se fue Magma? Está abajo, tapado Le pegué un par de disparos nada más ¿En serio? Sí, está acá abajo, mira Dios mío, casi me voy a la mierda ¿Quién agarró de airdrop? Yo, yo lo agarré ¿Dónde está Yusnova? No sé qué agarré, sí ¡Ay, mierda, Yusnova! ¿Por qué están asustados? Estamos bien enferrados encima de nosotros Madre de Dios, amigo, la madre de Dios Que se habrán pegado Bro, es que yo estaba corriendo de los zombies Y de repente veo que me empiezan a balancear Y digo, oh, no puede ser, no veo nada Yo le pegué, yo le pegué tres balas a Magma Pero no murió Amigo, ¿por qué me disparaste? Porque, es que A mí me dejaron ciego de un barato Creamos guerra Estamos en un mundo hostil, ¿entendés? Si vamos a buscar el airdrop No, no conversemos Conversemos una vez que tenemos en el suelo No, no, ya está bien, ya está bien No, tengo las piernas rotas, amigo Tengo las piernas rotas Yo nada más escuchaba a Yusnova gritando ¡Ve por el airdrop! ¡Ve por el airdrop! Y yo corriendo un montón Me bajaron como 20 bps, what? De repente, a lo lejos alcanzo a ver cuatro jinetes que se acercan Uno más rápido que el anterior Esto se negocia de la siguiente forma Con vendas, con vendas se negocia esto Bandita, claro, bendita soplomo ¿Dónde están los VTubers? Para, esa es información valiosa ¿Dónde están los VTubers, pa? A ver Yo, es que no me voy a poner si las quieren matar, la verdad No me voy a poner A ser tiempo ¡Mira cuánto vienen yo! ¡Ahí está la VTuber! ¡Eh, la encontramos! ¿Qué haces, no? Ay, mierda, me hicieron un canjeo No mames, pero están reto ¿Qué onda, pa? ¿Cómo que roto? ¡Cuchame, mami! Estamos como la mierda, en verdad Acá estamos hablando de los adultos Lo único rato va a ser su coña ¡Eh, culero! Bueno, merecido, la verdad Pero si eso no hace ni daño No puede ser nada, estoy asiblemente Con la muerte de aquí ¡No, no! Ya, pa que no den vendas No los mates Van a gastar vendas ¡Ya! Es un mono, es un mono ¡No podemos parar al mono! ¡Pare! ¡Pare al mono! ¡Yo no soy la concha de su madre! ¡Pare al mono! ¡Pare al mono! ¡Pare al mono! ¡Pare al mono! ¡Murió! ¿Eh? ¡Murió! ¡Murió! ¡Murió a Emi! ¡La mataron! ¡Por Emi! ¡Por Emi! ¡Por Emi! ¡Murió a Emi! ¡Mataron a Emi, amigo! ¡¿Quién lo hizo ahí?! ¡Muy la revivió! ¡No tenemos vendas! ¡Ay! ¡No fue! ¡Y que no querían cambiar entonces! ¡Vendas por pólvora! ¡No, amigo! ¿Quién le mató? ¿Quién disparó a Emi? Eh... El mono ¡Nuestro mono! Es difícil de controlar nuestro mono, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Danos vendas! ¡No! ¡No mate al mono! ¡Mierda! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Al mono no! ¡Danos vendas o pediremos sangre! ¡Este mono, eh! ¡Uf! ¡Quieren guerra! ¡Fayo! ¡Te estamos pidiendo venda a nosotros! ¡Fayo! ¡Estamos en posición de negociar, no de amenazar! ¡Oquio, mataron a Emi! ¡Quieres negociar! ¡Ya sé que lo mataron! ¡Y bueno, y qué vamos a hacer nosotros! ¡Vamos a balasear! ¡Vamos a tener una charla! ¡Vamos a tener una charla con los pibes! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, un segundo! ¡Venga, un segundo! ¡Venga, un segundo! ¡Dónde está Milker! ¡Dónde está Milker! ¡Dónde está Milker! ¡Váyan allá! ¡Váyan allá el segundo! ¡Mira! 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 ¡Yo voy a comer un pancito! ¡Y espero que tengan algo de buen valor para cambiarlo por eso! ¿Dónde está? ¡Vamos a la mierda esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mataron a Jan! ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino Jan? ¡Un pelotudo! ¡Es un pelotudo! ¡Pero me decía counter, ven! ¡Y yo, pero vamos por el drop! ¿Se habrá quedado? ¡No! ¡Ay, tenemos un minuto! ¡No! ¡Para, mataron a Yadone también, ¿o no? ¡Pero ese fue Serpia! ¡Mató a Yadone! ¡Pero, pero...! ¡Bara, bajamos al airdrop! ¡Ya fue! ¡Ballamos al airdrop! ¡Ya no vamos a hacer nada! ¡Nada, terrible! ¡Hola, me llores un bonitán! ¡Hola, mierda! Ok, ya le pegué ¡Farfí, ¿qué hacemos? Eh, ya se llevó el airdrop vandal, vámonos a la mierda Ah, ok Yo lo revisaría rápido y me iría a la mierda Eh... Eh, estamos en guerra Tenemos muchos enemigos ¡Sí, a todos los mataron! ¡Malditares nuevas! ¡Estamos en guerra! ¡Yadone había jugado nada! ¿Por qué no? ¡Sí, sí, sí! Chris, andamos en guerra, eh Cuidado que te matan allá ¡Quiero tiro, quiero tiro, quiero tiro! ¡Vamos a cazar! ¡Mira! ¡Bandal estaba con una bazooka y nos tiraba con la bazooka! ¿What the fuck? ¡Sí, sí, sí! ¡Así de loco está Bandal! ¡Y si solo nos coño, güey! ¿De la nada? ¡Sí! ¿Y quién dónde está? ¿Se revivieron? No sé dónde está el mono Me mandó un mensaje que hijo de mala hierba nunca muere Y el chabón no sé dónde está A ver a qué cagarse a tiro, ¿no? No, no, no ¡Sí, obvio! ¡Che, acá hay nether ward, boludo! ¿Si hay? Sí, yo conseguí, también puse barras de blaze ¿Por qué no dice nada? ¡Eh! ¡Pero no contaste! ¡Pero nadie me dijo que lo necesitaban! ¿Qué sé yo? ¡Obvio! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! Podemos pociones Bueno, podemos curarlo, podemos curarlo ¿Por qué no decían nada? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Hay una banda en la ciudad de estas Dice, aniquilado por Capitán Gato Sí, pero... Todavía no murió No, no, está conversando No sé qué estarán hablando Ojalá no nos traición el mono, boludo Yo diría a matar al mono, eh Yo diría a matar al mono, eh Yo diría a matar al mono Que vaya a hablar con ellos es muy raro ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Entre menos se la esperen, mejor! ¡Vamos, entonces! ¡Vamos! ¡Ya fue! ¡Vayamos, boludo! ¡Vamooo! ¡Cállate, mira acá! ¡Es por acá atrás, eh! ¡Vamos! Vamos, farfactores La luz de mi camino La iluminación de mi vida Sin ti estaría ciego Me morí Tengo, tengo Tengo vida Vengan para acá Voy a tirar una Vengan Todos aquí Tira, tira Algo es algo, eh ¡Ah! ¡Ya no veo! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Ayuda! ¡Pero quien me pegó a la puta madre! ¡Pero Marquis! ¡Dispará, boludo! ¡Mátalo! ¡Dejá de correr! ¡Ahí está! Farfa, tengo cero corazón en la cabeza ¡Qué mierda! ¿De dónde sales? ¡Pero qué mierda es esto! ¡Del techo! ¡Del techo! ¡Del techo! ¡Está dejando de ir! Mira, ya, ya, ya Esperar de mañana ya es una solución ahora, eh Hubiéramos venido de mañana No sé por qué vinimos ahorita Están diciendo que Capitán Gato está haciendo un re metagaming Tipos, ya saben que estamos acá Tal vez nunca ha jugado un servidor de este tipo No sé por qué estaba parante Vale, van a estar por acá ¡Van a estar por acá! ¡Ache los sonidos! WTF ¡Ache los ruedos! ¡Hay muchos cubis atrás, guarda! ¡Oh, la mierda! ¡Eso está re épico! ¡No! ¡Qué me paraste esta mierda! ¡Cuidado! 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 Que ha habido cara muy somriente Es que nos regalaron a mi... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Montro! 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 ¡Dame la meme! ¡No! ¡No lo salve! ¿Por qué me está salvando a Serfiel? ¡Salvame! ¡Ey! ¡Levantalo! ¡Que no sé! ¡Salvalo! ¡Salvalo! ¡Levantalo! ¡Levantalo! ¡Que no sé! Eh... ¿Está bujo o qué? ¡Farfa! 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 ¿Qué? ¿Sí o no? Bueno, está bien, boludo. ¡Está bien! ¿Sí? No puedo, no puedo, no puedo. Pregunta seria. ¿Tiene una venda para mí? No, no lo sabe. ¡No la madre! ¡Que querías que los mataran! ¡No te lo revivieron! Creo que subo y me cago a tiro. No, boludo. Yo cago a tiro en los que estaban acá. ¡No! Se quedó reubiado. ¿Qué onda? No lo podía revivir. Es que, amigo, lo traicionamos porque los chabones nos trajeron toda la miércoles acá. Y mataron al Yen. ¿Qué pasó, boludo? Yo no quería que termine así. Pido perdón por dispararos. Creía que habéis matado a Jurita. Lo siento mucho, perdón. Vandal, nosotros somos buenos. Perdón, perdón. Pensaba que nos estabais atacando. El asalto fue un éxito. ¿Cómo te sentís? Me siento muy bien, eh. Pero a ver, en verdad nos ayudaron ellos. O sea, subo y todos ellos nos ayudaron. Nosotros hicimos menos que ellos. Sí, pa. Los guachos. Los guachos team. Los guachos no nos regalamos. No, porque eran míos. No, no, eran las tuyas. Todo el mundo a seguirme. Vamos a subirse. ¿Alguien se llevó $20 dólares entonces? Muy lento. Yo los quemaría, pibe. ¿Qué quiere que te llegue? Cuidado, cuidado, cuidado. Ayuda. ¡Mátelo! ¡A tu puta casa, puta! ¡Vamos, Magpa, tú! Vas a morir, sí, vas a morir. Hay que decirle unas últimas palabras. Sácatele puedo, sácatele puedo. Serpi, anda revira a Subi, boludo. ¿Por qué yo? ¿Qué pasó, Pe? Me dejaste a mitad de vida. Buenas noches. Magma, esto no tenía que terminar así. No, no tenía que terminar así. Sí, lo sé. Oye, ¿por qué no se muere? La gente se le ocurrió que era buena idea dejarse llevar por sus emociones, pero no. Y la persona que quiere planear algo es la última que quiere. Espera, ¿por qué habla como un personaje? De Marvel. ¿Por qué lo es? ¡Ahora! A partir de este momento. Ponter, no tenés venda, ¿no? La recordaremos por toda la vida. Bueno, dame tus ventas ya, muérete. ¡Pará! ¡Qué, las, de! ¡Qué, las, de! ¡Qué, las, de! ¡Uh! ¡MURIÓ! Bueno, ahora necesito venda. ¿Por qué tuvo que terminar así? Todo por Gian. Siempre Gian, siempre. No me lo puedo creer. Se fue con la posh. Mira, Gian... El mono, el mono siempre lo siento. Pero mira, Gian hizo una guerra y se fue. O sea, ahorita está dormido ahí, con una poshita, ¿sabes? Como una poshita. Como una poshita. Como una poshita. Como una poshita. Bueno, ahora la música de la amistad. ¿Qué? Lo vi de costado, chavo. Mira, le dije, ¡cuidado! Me da ganas de matarte también. ¡Chill, cumbia! ¡Cuidado! Provocame la sangre eso. Che, a mí me emponzo con mamá. Bueno, vale. Decidieron vivir en paz. Bueno, tiene una poshita. ¡Ah! Ahí los dejo, eh. Con mis 100 FPS plus. Ahí los dejo. ¡Ah! ¡Por presumir! ¡Por presumir! Amigos, esto ha sido la lección de la vida. No presumas lo que alguna vez añoraste tener. Ahora que lo tienes, lo único que tienes que hacer es disfrutar. No presumir. Y ese ha sido el mensaje. ¿Qué pudieron apreciar aquí? ¿Morfina? Ahí está. Rico, rico. Y en serio viene otro drop. Y ahora vamos por el otro que es... 120, 880. ¡Ah! Pero si está en la casa ese. Se lo dropearon ahí al ladito, eh. Nada, nada. Qué estrategia. Muy buena. Claro, como somos los únicos que quedamos vivos, consiéntanos. Bueno, no. Porque también quedan vandal y kaki. ¡Amigos míos! Tengo un montón de vendas. ¿Quién quiere más? Acá, deja acá, deja acá, deja acá. Dios mío, miren esto. Tengo unas granadas. Yo también tengo unas granadas. Por Dios Santo de la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Estamos perdidos, Chris. Bésame. Venga. ¿Qué pasa? Lo ha tirado de Narnia. ¡Mira! ¡Qué onda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! A mí me han mordido un brazo. ¿Te duele? No me preocupe. Llegaron al lugar donde tienen que estar. ¿Ya vieron nuestras defensas? Sí, sí, sí. Están a tope. ¿Qué? No hay nada. A la lag, la ponemos atrás. ¿De dónde vienen? ¡Ay, no, no, no! ¡Para atrás! ¿De dónde vienen estos? No tiene lógica. ¿De dónde vienen? ¡Mi puta idea! Ok, puede que ahora lo llegamos a hacer. No está tanta bala, no está tanta bala. Creo que ahora lo vamos a poder llegar a saber. ¡Oh, me hicieron mierda! A ver, no me curo. Si morimos, Chris se la come. ¡Holy shit! Oh, no. Ok, para atrás, para atrás. ¡Que se quemen, que se quemen! ¡Aquí al lado, al lado! ¡Ah! ¡Abró, abró, abró! ¡No salgas, que te pego! ¡No salgas, que te pego! ¡No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Chris, estás bien! ¡Ay, shoot y pego! ¡Ay, ay! ¡Chris, estás bien! ¡Eh, hay como unos jarrones con loot a veces! Sí, sí, los vi. Tienen pólvora. Yo creo que aquí nos vamos, ¿no? ¡Eh, uno invisible! ¡What the fuck! ¿Nos vamos o te quieres quedar a explorar? ¡No, no, me quiere ir, me quiere ir! ¡Me odio! ¿Quién te odio? ¿Qué queréis? ¿Qué miráis? ¿Qué coño? Yo me voy apartando por si acaso, pasa una desgracia. ¡No matéis al muchacho! ¡Todo está bien, todo está bien! ¡Aquí todos somos amigos! ¡Amor y paz! Vale, vale, vale. Todos somos amigos, todos somos amigos. Le voy a dar un beso a Vandal para que vean. ¡Mua! Pero esto... ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¡Qué asco, ¿no? ¿A mí, papa? Che, conter, vení, vení, vení. ¿Qué más? Nos quieren traicionar Vandal, Kaki y Serbia. Esto... Yo estaba escuchándolos hablar, ¿eh? Decían que hay mucho odio aquí. ¿Todo está bien? Tenemos que matar a Serpia. Serpia es como lo principal para que los otros no piensen. ¡FARFOCHEN! Vengan todos arriba, reunión arriba. ¡Vamos, vamos! Todos arriba, reunión arriba. Se acostaba, ¿no? Yo escucho, yo escucho. Estoy despierto. Siga. ¡Escuche! ¡Levantense todos! Serpia, Vandal y Kaki, los quiero fuera de acá. Y va a haber... Va a haber... Hostilidad hasta la misión final. ¿Ok? Sí, los queremos fuera porque estuvimos escuchando que planean traicionarnos. Y aparte de eso, quisieron convencer a Omega de que nos mate. ¡Ooooh! ¿Puedo descenderme? ¿Puedo explicar la situación? ¡Víselo, víselo! ¡No, pero hay explicaciones! ¡Se lo tiran ellos! ¡Tien la verdad, Vandal! ¡Tien la verdad! ¡Nos vamos en la mañana! ¡En la mañana! ¡Aprovechen ahora! ¡Aprovechen que está apareciendo! ¡Tien la verdad, Vandal! ¡No, pero hay explicaciones! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Kaki, Zepes, Vandal, váyanse! ¡Vamos! ¡Vigilen que no lo den nada! ¡Vayan! ¡Vigílenlo! ¡Sáquenlo de ustedes, chicos! ¡Fuera! ¡Pero si yo acabo de... ¡Acabo de quedar! ¡Fuera ese! ¡No importa, Kaki! ¡Vale! ¡Aguien! ¡Nos vemos! ¡Hostilidad! ¡Hostilidad hasta la misión final! ¡Y ahí van, amigos! ¡Ahí van! ¡Noooo! ¡Se murió! ¡No! ¡Me siento mal ahora! ¡Todos nos sentimos mal! ¡Ustedes no lo saben! ¡Pero Serpia de peligroso! ¡Tengo una bazooka que dice lo contrario! ¡Lo mismo dijo ella! ¡Amigos! ¿Dónde hizo mi? ¿Qué prueba de esto? Los youtubers han muerto. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Boludo! ¡Hay un montón! ¡Hay uno abajo! ¡Hay un jugador abajo! ¡Oh, y no! ¡Y me he dado cuenta! ¿Dónde está Profet? ¡Se cayó! ¡Tenemos que irnos de acá! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero tenemos que salvar los de abajo! ¡Mira a Chris! ¡Creo que voy por él, eh! ¡Ay, no! ¡Chris es el zombie! ¡Hola, Chris! ¡Hola, mami! ¡Vámonos a la mierda! ¡Cunter, me acaba de romper una pata! ¡Qué te saliste de repente! ¡Te murió algo muy traumatizante! ¡Eh, furro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eh, furro! Espera, ¿por qué contaste la confianza, eh? ¡Saludos, colega! ¡Perdóname por mi falta de modales! ¿Puedes otorgarme unas benditas, por favor? ¡Porque me jodiste toda la...! ¡Me paralizaste el cuerpo, loco! ¡Ay, no, profe! Creo que se nos muere, eh ¡No! ¡Eh, lo veo, lo veo! ¡No! ¡Ah, soy imbécil también! Ok, soy imbécil ¡Vamos a morir! ¡La concha de la lora! ¡No puede ser más, boludo! ¡Oye! ¡No sé! ¡Me confundí! ¡No sé por qué creí que todo era pasable! ¡Estoy acostumbrado a Minecraft normal, ¿o qué? Eh, eso no estaba ahí antes, what the fuck ¡Venga, mamis! ¡Yo tanqueo! ¡Oh, sí, bebé! ¡Oh, la mierda! Oye, buenas cositas, ¿no? Sí What the fuck, ¿no? What the fuck? Imagínate lo que se viene, empay ¡Cuídense, cuídense todo, boludo! Cuídense todo Hola, soy Peter Griffin, de Padre de Familia Sé que suena raro Pero ahora pertenezco a la milicia de Hardcore Zeta Dentro de 20 minutos pasará un helicóptero a buscarlos Así que deben aguantar Mucha suerte, muchachos Tienen armas y munición en la base militar ¡Aguanta! ¡La concha de la zombi de mierda! ¡Dios! ¿Por qué viene Peter Griffin a buscarlo? Sí, mire, ahora pertenece a la milicia de Hardcore Zeta Tiene que ir a buscar ¡Oh, no! ¡La concha! ¡Oh! ¿Por qué balaje? ¿Por qué balaje? ¿Por qué balaje? ¡No! ¡Van súper rápido! ¡Ah! ¡Che, me va a dar FPS! ¡Soy imbécil! Ok ¡No puedo ir! ¡No! ¿Cuántos FPS es esto? ¡Ay, Dios mío! Amilcar ¡Ah, morimos, boludo! ¡Ah! Ya ¡Punter! ¡Pandal! ¡Punter! ¡En el último momento! ¡Te agarro del cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tu motor! ¡Te mato! ¡Pera! ¡Yo te revivo y tú me revives! ¡Ahora! ¡Margie! ¡Hola, Peter! Hola Soy Peter Griffin de Padre de Familia Sé que suena raro pero ahora pertenezco a la milicia de Narcors ¡Qué puto asco, eh! Da un asco cómo dispara tan lento Así que deben aguantar mucha suerte Da mucho asco este arma Ya sé por qué nadie la usa ¿Dónde cajas, Peter Griffin? ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Aquí está! ¡Ahora sí! ¿Dónde están? ¡La música de México! ¡Vamos! ¡Disparen! No, pero primero hay que quitar hay que quitar las... Ah, las escaleras Sí, sí, sí Ah, hay una musicota, güey Vamos a hacer un puente para poder regresar por si acaso Ok, nosotros los defendemos de aquí Sí, ellos no tienen ángulo a los de abajo Nosotros sí Nada más hay que guachar que no se nos suban Aquí, sí, están picando ya por aquí ¿Cómo vais por aquí? ¿Cómo vais por aquí? Todo perfecto Todo perfecto, señorino Vamos, 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 vamos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡Oh, bros! ¿Está ahí abajo? ¡Sertias! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Fatal! ¡Hátelo! ¡No, bros! ¡Venus todos! A menos tengo que mostrar qué tan grande la tengo ven, defendí al farfi ahí ¿Quién hizo una escalera obsidiana acá? ¡Eh! ¡Corre rápido ese! ¡No! ¡Ayude! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Está abajo! ¡Espera! ¡Es que corre muy rápido! ¡Vamos! 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 ¡Voy! 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 Estoy un poco herido, pero voy! ¿Te tapo? ¡Te tapo! ¡No! ¡Pero sí! ¡No pasó! ¡Te lo suicidaste! ¡No! ¡Es que mantuvo! ¡Qué lega izquierda el boludo! ¡Quiso romper bloques! ¡No sé qué mierda qué se hace! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! Perdimos a uno de los mejores hombres, ¿eh? Esto es como, no sé, que se muera de los principales de una película. ¿Ya? Eh... ¿Todos los que quieran? ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Guarda! ¡Guarda el Shulker! ¡Ahí está! ¡Guarda el Shulker! ¡Guarda el Shulker! ¡Guarda el Shulker! Me acordé que era minecraft, perdón. ¿Dónde está? Allí, allí, mira. Allí sale el otro. ¡Vámonos! 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 ¡Somos libres! ¡Ay, Dios mío! La concha de mi madre. ¡Ah, la mierda! No, hay un montón. ¿Por qué me estoy cagando de fuego? No entiendo. Oh. No tengo pico. Voy a morir. Fue un placer. ¡No tengo pico! ¡Todo para atrás! ¿Puedo regresar donde estaba? ¡Corre, corre, corre! ¡Está un pico detrás volando! ¡Ay no, ay no! ¡Tapa, tapa! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos hemos motivado que flipa! ¡Mira! ¡Alguien ya está adentro! ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Está limpio, no? Sí, creo que sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo underpearls! ¡Oh, dame una! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Vale, tengo dos más, tranqui! ¡Vamos juntos! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Que hay ya el primero! ¡Vandal, vandal! ¡Tengo underpearls! ¡Ya la agarró, vandal! ¡La agarraste, la agarraste, vandal! ¡La agarraste! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está re muertos! ¡Corre! ¡Uy, tiró el endermer! ¡Corre! ¡No! ¡Es un montón de zombies! ¡A ver! ¡Capiún! ¡Vamos! 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 ¿Quién falta? ¡Un montón! ¡Un montón! ¡No entramos! ¡No! ¡No lo arranquen todavía! ¡Porque lo podrías haber arrancado! ¡No, no, no! ¡No lo arranquen! ¡No lo arranquen! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Falta el prota! ¡Hasta arriba! ¡Falta el protagonista! ¡Sí! ¡Vete cuidando! ¡Vete cuidando! ¿Cómo entramos? ¡No! ¡Dietete! ¡Dietete! ¡Eh! ¡Salimos a ayudar! ¿Salimos a ayudar o no? ¡Cuidado, cuidado! ¡Milcar! ¡Hola! ¡Uy! ¡Entra por arriba! ¡Tapa el techo! ¡Tapa el techo! ¡No tengo para atapar! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡No puede ser! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No sé cómo me están pegando, pero me están pegando, eh! ¡No, no! ¡Es nada básica! ¡La puta madre! ¡Que caen caerte! ¿Por qué hay... ¿Por qué está roto la puta madre? ¡Hay que rescate! ¡Hay que rescatar a Conta! ¡¿Por qué estaba roto el avión?! ¡¿Cómo va a despegar eso?! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpe! ¡Hijo de puta! ¡Oye! ¡Está roto el puto avión! ¡No tengo bloque! ¡Todos arriba! ¡Ja, ja! ¡No tengo bloque para bajar! ¡Pero qué avión de mierda! ¡Miren cómo está! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¿Cómo? ¿Arrancar? ¿Arrancar un motor de helicóptero? ¡No, no, no! ¡Hay que esperar! ¡No, no! ¡Hay que esperar! ¡Hay que esperar! ¡Por qué está hecho mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Está hecho mierda el avión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Así pispeo! ¡Pero están todos rotos! ¡Dale, hermano! ¡Súbí! ¡Porta, sube! ¡Por mí! ¡Súbe! ¡Eh! ¡Me había disparado! ¡Eh! ¡Trolear! ¡Para todo! ¡Tengo gozo! ¡Anache! ¡Listo! ¡No falta nadie! ¡Vandal! ¡Vandal! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ok, ok! ¡Amigos! ¡Todo era un plan para tirar una granada aquí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Deme su plata! ¡Ahora, ahora! ¡Arrancar! ¡Quieren los zombies! ¡Arrancar quieren los zombies! ¡Tiene un bebé! ¡Tiene un bebé! ¡Sale! ¡Ay, no! ¡Volta! ¡Está ahí 17! ¡No, pero tú! ¡¿Qué haces?! ¡¿Quién tiró esa flash?! ¡Foto! ¡Foto! ¡Encima! ¡A mí! ¡Qué verdad foto! ¡Vamos a tomar una fotito aquí! ¡Re mierda la foto! ¡Una foto de recuerdo! ¡Me rompí las piernas! ¡Eh! ¡Qué pasó! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ecapamos! ¡No! ¡Uy la concha de su madre! ¿Por qué se reparó el avión? ¿Qué le pasó? ¿El helicóptero? ¡Nada, amigo! ¡Tenimos un ingeniero adentro! ¡¿Por qué hay zombies aquí?! ¡No hay zombies todavía! Aquí está el hingeo ¡Acá llega H takerseta, chicos! No sé si les gustó F por lo que murieron ¡M Antonio! ¡Un montón« Me hubiese encantado tener mi minigun Eramos como 22 y llegamos vivo ¡Cuánto var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 personas ¿Hatamos a Serpia? ¡Sí! ¡Noooo! Vamos, ya estoy feliz Eh, Vandal no Vandal, Vandal, somos amigos, somos amigos Vandal, somos amigos, lo puedes revivir Lo puedes revivir, solamente queremos matarlo Vale, vale Es un buen momento, eh No Eh, vamos, estamos vivos de nuevo Podemos tener una guerra entre todos Podemos tener una guerra entre todos Ahora Me paso minecraft con armas Ahí va Ahí va, ahí va ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mate mi tuve! Estuvo muy bueno, eh Muy bueno Estamos disparando, ahora si le pegamos a alguien ¡Oh! Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel Canela Si estamos distanciados mi alma Se congelan Pareja perfecta de telenovela Somos tuyo Allá en la fuente Habían chorritos Se hacían grandotes y se hacían chiquitos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!